¿Qué es el curso? Medita ya. Es un curso para trabajar con tu mente. Trata de que abras una conciencia que has tenido dormida. Es la conciencia que ejercitan los meditadores. El curso te conduce repetidamente a ponerla en acción hasta que la alcanzas de una manera sencilla. El curso online está conducido por un guía que te explica los detalles finos de cada ejercicio y que valora tu desempeño paso a paso conforme avanza la clase. Medita ya. Es un curso que ha sorprendido y dejado satisfechos a muchos alumnos por lo que logran. Puedes olvidarte de tomar notas, ya que se te envía un manual a tu whatsapp y a tu correo y puedes consultarlo durante el curso. Tienes derecho a los podcasts teóricos que están montados en YouTube para que puedas estudiarlos y comprender más profundamente tu experiencia. Tienes también a tu disposición las meditaciones vistas en la transmisión, así que puedes ejercitarte cuanto quieras, cuando quieras y donde quieras con las meditaciones originales. Y además, te compartimos tres libros de reconocidos meditadores en formato PDF. Si no has tomado el curso, atrévete a tomar, medita ya y abre tu mente a más de 100 beneficios que puedes alcanzar. Si ya lo tomaste, no olvides recomendarnos y deja un testimonio de tu experiencia en los comentarios para que más personas se animen a vivirlo.